El sol de justicia ilumina cada día nuestras vidas, y desde lo alto llega hasta tu corazón. Donde quiera que estés, deja brillar tu luz, porque el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Un rayito de luz para cada día. Mi pequeñita luz, la vida de brillar, 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 brillar. El día de hoy, deja brillar tu luz. Nuestro versículo para hoy se encuentra en la Carta a los Filipenses, el capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, 12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. ¡Qué interesante versículo! Nuestra matutina se titula, Nadia y Grace. Hace muchos años, un día como hoy, nacieron dos hermosas niñas. No sé si habrás escuchado alguna vez sobre ellas, pero si les preguntas a tus abuelitos, probablemente te puedan decir quiénes fueron. Nadia Comaneci y Grace Kelly. ¡Mmm, famosísimas! Nadia nacía en Rumania y desde pequeña fue entrenada para ser una gimnasta. Fueron muchas horas las que Nadia pasó entrenando sus músculos para ser la mejor. Y lo fue. Cuando fue a competir, el mundo quedó asombrado al ver a los jueces evaluar su actuación con un 10, el máximo puntaje posible. Ella logró lo que Nadia había logrado en su deporte hasta ese día. Las horas que Nadia dedicó a practicar tuvieron su recompensa. Ella tuvo que dejar otras cosas de lado. No pudo hacer todo lo que hubiese querido, pues tenía que entrenar. Nadia siguió adelante. Se comprometió con un sueño y llegó a ser la mejor. Por otro lado, Grace nació en los Estados Unidos. Tuvo una infancia feliz y más tarde llegó a ser una famosa actriz de Hollywood. Mientras filmaba una película, conoció al príncipe Rainiero III de Mónaco. Ambos se enamoraron y decidieron casarse. Pero para ello, Grace tuvo que renunciar a hacer películas y comprometerse a ser una princesa. Dejó todo atrás y comenzó una nueva vida. Aprendió el protocolo, los modales, estudió todo sobre su nuevo país. Hizo obras de beneficencia. Los súbditos de su principado llegaron a respetarla y a quererla mucho. Se comprometió a ser la princesa que el pueblo esperaba y necesitaba. Nadia y Grace fueron dos mujeres que dejaron muchas cosas atrás y se comprometieron y avanzaron hacia su objetivo. Nuestro versículo de hoy nos habla acerca de nuestra vida como cristianos. ¿Sabes, amiguito? Es posible que en el camino al cielo debas dejar algunas cosas atrás. Quizá alguna cosa que te gusta comer y no es saludable. O tal vez el mal hábito de pelear con tus hermanos. O contestar groseramente a tu mamá. O ver algún programa de televisión que no es bueno para ti. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Ten la seguridad de que el esfuerzo vale la pena. Comprometete con Jesús hoy y abandona las cosas que te alejan de Él. Sigue avanzando hacia la meta, amiguito. Hasta mañana. Un rayito de luz para cada día. Deseamos de todo corazón que tu relación con Jesús aumente, que sigas creciendo en Él y que ilumines a todo el que te rodea. Hasta la próxima, amiguito.